Recordando a todas las agrupaciones que vamos en orden del siguiente hacia arriba, estamos con Rocío de Oro, luego tendremos la renacer con Clórico, Raíces Negras, entonces nos vamos preparando en ese orden para que hagamos las disertaciones de turnos para la agrupación de Rocío de Oro, invitamos a que todos estén atentos y podamos creer la programación que les hemos enviado en el día de hoy a pasar, sucedemos para que hacemos el sitio nuevo en nuestro momento. Este es un evento que busca musicales y claspe de cambio de las manifestaciones culturales expresadas en la danza de la música y de todas las tradiciones nacionales de cada una de las manifestaciones culturales, pero caracteriza a los pueblos que nos unen y que también siempre nos mantiene en nuestras comunidades, hasta entretenimiento, que siempre nos tenemos aquí, bienvenido. Entonces, el llamado es para la estación Rocío de Oro, que se prepara a renacer con Clórico y Raíces Negras. Bueno, mientras llega aquí Rocío de Oro, que se prepara a renacer con Clórico y Raíces Negras. Un pequeño, es el único musical, es el único musical que nos ha regalado un pequeño prelúo musical mientras llega Rocío de Oro, que se prepara a renacer con Clórico y van a estar aquí. Agradecimientos especiales a esos intérpretes de la música tradicional de la chilemia. Maestros, jóvenes niños y adultos que han dedicado vida y obra a estar recuperando la cultura y estar viviendo todas estas tradiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!